Son 100 millones de pesos el presupuesto otorgado por el gobierno para apoyar a uno de los rubros más afectados por la pandemia. El año pasado con lo de las cuarentenas y eso tuvimos que cerrar y reinventarnos para hacer otro negocio, para poder sustentarnos en estos tiempos de pandemia, porque el Salón de Belleza la verdad que nos estaba dando. Una herramienta financiera bien recibida por estos hombres y mujeres que aún cargan con las secuelas del cierre temporal de sus locales. Yo creo que todos en este rubro tenemos compromiso y deuda, es para ir avaliando lo que nos quedó detrás de pagar y la peluquería también algo que pueda quedar. Si bien hay una reactivación, pero detrás de esa reactivación hay renegociaciones de crédito, hay repactaciones de crédito, hay muchas deudas. Yo creo que ojalá les llegue a todas las personas que lo necesiten y que puedan ponerse al día con todas sus cosas y puedan reactivar su negocio, que es lo más importante. Un aporte máximo de 3 millones por cada profesional que podrá postular hasta las 15 horas del viernes 23 de julio.